Nosotros somos respetuosos de la autonomía del Banco de México, es una institución autónoma del Estado mexicano, no es autónoma del Estado mexicano, es una institución autónoma que pertenece al Estado mexicano, para decirlo mejor, y respetamos las decisiones que tomen. Creo que el reducir la tasa de interés ayuda, es una opinión en mi parte, porque abarata el crédito en general, en lo que debemos de tener cuidado es en el uso correcto, moderado, cuidadoso de las reservas del Banco de México, que son las reservas de la nación y no disponer de esos recursos sin necesidad, tiene que justificarse. Muy bien.